¡Qué bonito es cantar con amistad! ¡Qué bonito es compartir una afición! Corazones de amistad, entonando una canción, deseosos de causar una emoción. En el alma sonreír, por hechizo musical, sin rejuicios ni sociales ni edad. ¡Qué bonito es cantar con alegría en el feliz y alegre el corazón! Sentir amor, gozar de ser amigo, sentirse vivo, tener una ilusión. Enmemorar las viejas melodías, no darle vida a una nueva canción. Y compartir momentos entrañables, con amistad y por amor. Gozar de una afición. Gozar de una afición. Gozar de una afición. Gozar de una afición. Disfrutando del placer que produce el cantar, en abiertos corazones y en edad. Mil millones cantan con alegría, en el feliz y alegre el corazón. Sentir amor, gozar de ser amigo.